Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de entrevistas y en esta ocasión me acompaña al otro lado de las redes sociales, en este caso llamada por vídeo y por audio, Yolanda de Zacatrús. Muy buenas noches Yolanda. Buenas noches, ¿qué tal Diego? Bueno, pues hoy vamos a hablar con Yolanda, esa entrevista que teníamos prevista para el mes de enero, que bueno, por culpa de una pandemia que nos está azotando, pues nada, pillé el bicho, me puse malo, no pude hacer, bueno, en la entrevista, luego me puse malo de la muela, del juicio, un cúmulo de infortunio que me hizo imposible poder hacer la entrevista antes, así que hoy ya por fin tenemos aquí a Yolanda y que nos va a contar muchísimas cosas de Zacatrús, ¿no Yolanda? Sí, yo venía con novedades, pero yo cuento lo que tú quieras. Bien, 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 nos va a contar novedades y eso, nos encantan las novedades, nos encantan los juegos de mesa, y bueno, creo que ya te lo conté Yolanda, tenemos por aquí, no sé si está Imario en el chat, ah, sí, mira, por cierto, lo tenemos aquí, Vaya Lucía Nazca tiene Diego delante de la boca, ah, mira, es que tengo, hoy me he puesto los cascos con colores aquí en plan gamer, total, bueno, estaba hablando de Imario, no sé si te lo comenté, no sé si en alguna entrevista o aquí en el chat, Imario ha sido, o sea, se compró el Unánimo y enfundó las cartas del Unánimo, ¿qué te parece? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, y dices, hombre, sí, claro, sí, se puede, sí, claro, es que las funditas siempre están bien, yo de verdad, o sea, Imario es que es un, vamos, en funda, funda, o sea, le deja la funda a las cajas y, vamos, todo lo que pueda ser, ponerle una funda, le pone una funda, y cuando estábamos enseñando el Unánimo y estábamos hablando del Unánimo, le dije, este juego no lo va a enfundar Imario, y lo hizo, lo hizo. Bueno, Yolanda, antes de empezar, ¿a qué estás jugando últimamente? ¿A qué juego estás jugando mucho? Ahora me dices, poco, poco, porque no tengo tiempo. No, esta semana, esta semana, es verdad que, bueno, estamos a miércoles solo, yo me pensaba que huyera jueves, o sea, mañana volverá a ser jueves para mí, es como un poco, pero esta semana no he podido jugar todavía. Normalmente los martes es un día que jugamos en familia con mis hijos, y esta semana, pues ayer no pudo ser, por diferentes cosas, uno tenía una cosa, la otra, no sé qué, y no pudimos jugar. Y esta semana, pues no, no pude jugar. El fin de semana sí que es verdad que hemos jugado a Hotel Austria, que lo teníamos todavía presentado desde hace no sé cuánto. Y la vida, la oportunidad, por fin. ¿Cómo? La vida, la oportunidad de ver la mesa. Sí, bueno, que ocupa bastante, además. Sí, sí. Pues lo teníamos allí, bueno, meses y meses y meses, y justo ese fin de semana ha salido. Y jugamos también a Pacal, con mis hijos, que este, pues, así para ellos también les gusta, y Paradise. Es el fin de semana, ¿eh? Durante la semana, esta semana todavía no pude jugar. Paradise porque también probamos el Proto con mis hijos, les gustó mucho, y ahora como es, ¡ay! Que probamos el Proto, ¿no? Entonces, hemos jugado y la verdad que, claro, han visto la diferencia, ¿no? De diseño y todo, y les ha encantado. Es como el producto acabado, ¿eh? Ya está acabado, lo probamos en Proto, y ahora ya esto es finalmente el juego, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, les gusta, les gusta. Han visto como un poquito el proceso y se han sentido un poco parte de él, y mira, pues es guay, muy guay. Qué guay. Pues la verdad es que, bueno, lo decía antes de empezar lo que es la grabación para YouTube, y es un juego, este Paradise, a mí me ha encantado, porque es un juego sencillo, porque es sencillo, la mecánica es muy sencilla, porque simplemente o coges dados de, digamos, del mostrador, ¿cómo se llama el cachivache? La máquina dispensadora. Eso es. De la máquina dispensadora, como estáis viendo por ahí, aquí la tenéis, es más grande, para que la veáis, los dados, además los tienes bien colocaicos, como se tienen que colocar en el setup inicial, y bueno, si te parece, empezamos a hablar ya de ese juego. Vale, sí. De Paradise. Vale. Bueno, pues cuentan, bueno, Paradise ya está a la venta, y cuéntanos un poco, antes de hablar del juego en sí, un poco la producción de ese juego, ¿cómo se ha ido creando ese Proto, como estabas comentando, y cómo se ha ido forjando el juego? Sí, este Proto, lástima porque no me lo he preparado, tenía que haberlo traído, porque todavía no se lo he devuelto a Sergio Ortiz, al autor, todavía no le he devuelto a Proto. Es un juego que, bueno, vimos la máquina dispensadora, pues en cartón, o sea, cartón gris, los dados no tenían estos colores ni nada, y a Sergio se le ocurrió la idea de, pues en una caja tirando unos dados, y quiso hacer un juego de dados, ¿no? Y la verdad que cuando ves un juego, parece que todo es muy sencillo, pero la verdad es que, bueno, ha estado así, pues no sé si un par de añitos, hasta que ha salido a la luz, revisando todo y tal, y Isaac Murgadella ha hecho todo lo que son las ilustraciones, dirigido por Sergio Ortiz, y ha pillado mucho la esencia de lo que se quería con este juego, que simbolice una feria, que es todo como muy alegre, todo muy colorido, todo muy happy, muy, no sé, cuando vas a la feria, cuando vas a los otros, de hecho, que cuando coméis patatas, cuando un perrito caliente, pues eso es lo que transmite un poco Paradise, que compras un ticket, te vas a una caseta de patitos, pues eso es un poquito lo que es Paradise. Entonces, en Paradise lo que encontramos es la máquina dispensadora de tickets, que serían los dados, tenemos las cartas, que son las casetas, las que podemos ir a conseguir, a ver si se ve, no sé si se ve o no se ve, no se ve muy bien, ¿no? ¿verdad? Bueno, más o menos, sí. ¿Más o menos? Bueno, pues nada, aquí hay que poner unos dados que se pueden elegir por agrupación de color o de número, y los dados en algunas, qué mal se ve, en algunas cartas, pues te pone que aquí tiene que ir un 2, por ejemplo, o y abajo te pone solo dados de color rosa o naranja, o sea que estás condicionado a poner unos dados según lo que te marca cada carta. La puntuación, a ver, mira, aquí hay mejor, ahí hay mejor, sí. Vale, la puntuación es lo que marca arriba, en este caso esta carta valdría 10 puntos al final de la partida, luego tenemos otras cartas porque son las diferentes casetas, ¿no? Está la caseta de las bolsas sorpresa, la otra de la de algodón de azúcar, la de las patatas fritas, ¿ves? Aquí dice, el dado del medio tiene que ser un 5, ¿vale? Y además dice que solo dados de color azul o verde, pero no lo veía, ¿vale? Entonces estás condicionado luego. Al final las cartas, cada carta tiene, además de que, como estáis viendo, valores o colores del dado, abajo tienes como una serie de requisitos, o sea, no pueden sumar más de 12, o tienen que sumar, el dado menor no puede ser menos de 2, o tienen que ir ascendente, o tienen que ir descendente, una serie de reglas que tienes que ir colocando en esas cartas, que necesitas 3 dados, y una vez que consigues poner los 3 dados, esa carta como que la construyes, y hay un track donde va a ir subiendo cada vez que vas construyendo una de esas cartas. Me parece ser una maravilla, porque el problema es que tú dices, ¡buah! Me estoy haciendo aquí unas cartas, las de algodón, de 20 puntos, pum, 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 y llega el primero al final, a la meta, es como, ¿has comprado todas esas cartas para nada? Porque esas cartas son 0 puntos. 0 puntos, por cierto, lo te he enseñado. Exacto, si el track, o sea, cada vez que tú consigues una caseta, completar una caseta, te la guardas porque te apoderes, ¿vale? Pero además avanzas un punto, una posición en el track, en el almacén. ¿Qué pasa? Que si el track, por ejemplo, del algodón de azúcar en este caso, llega al final, este no puntuará nada. En el momento que llega otro, se para la partida, y este sí que puntúa, ¿vale? Pero el primero, primero, nada. Es lo que comentabas tú, si alguien empieza a conseguir algunos de algodón de azúcar, porque si consigues dos te dan unos puntos, si consigues más tal, pues seguramente no te dan ningún punto al final de esa caseta que pensaba que iba a conseguir muchos, ¿vale? Entonces, hay que jugar un poco en plan, vale, tengo dos, pero este va a acabar una también de algodón de azúcar, el otro, no sé qué, pues la siguiente que vaya a coger, coger una de bolsa sorpresa, quizás, que sea diferente, o que va más para atrás, porque además la última caseta que está atrás de todo, que no comparta posición con nadie, puntúa el doble. Entonces, igual es muy bueno, igual es muy bueno conseguir una caseta que te valga 20 puntos, porque también las hay, por ejemplo, esta, son 20 puntitos aquí, y a lo mejor que solo la tengas tú, o que sea de las últimas, y puedas conseguir 40 de gol. Pero además que cuando las cartas las vas consiguiendo, cada color de carta, cada tipo de caseta, la puede hacer, tiene como una habilidad, y hay las verdes, por ejemplo, la habilidad es coger de una bolsa sorpresa, y por ejemplo, una carta de las bolsas de sorpresa puede ser mover un track hacia atrás, y a lo mejor dice, oye, de estas cartas tengo yo, pues voy a moverlo para atrás, a ver si es el último, ¿no? Exacto, dice, avanza o retrocede un token del almacén, o sea, tú puedes intentar acabar partida porque te interesa, intentar que una caseta llegue al final porque tú no la tienes y te interesa que alguien se quede sin puntos, por ejemplo, y eso también lo puedes hacer con un dado negro, porque los dados de la máquina son todos de colorinas, pero un dado negro te permite, es un comodín, te permite hacer eso justamente, avanzar o retrasar un token del almacén, o colocarlo en alguna caseta en el sitio que quieras, es un comodín que tú lo utilizas como quieres, ¿vale? Qué guay. Por cierto, tienen aquí un debate en el chat, ¿por qué Paradise? Y estaban comentando por aquí de Paradise, es paraíso en inglés, y para DICE, como dice, hacer dado en inglés, no sé, cuéntanos un poco a ver si sabes tú la historia. Yo, pues no sé si está Sergio Ortiz en el chat, la verdad que es que yo no lo he preguntado nunca, pero yo creo que es un poco la mezcla de todo, ¿no? Lo que Paradise, que es como, wow, tú vas a una feria, es como paraíso, bueno, yo no he visto paraíso, pero algo así tiene que ser, y DICE por dados, ¿no? Entonces, no sé si está en el chat y quiere comentar algo, pero si no es Sergio Ortiz, si no es eso, perdóname. Y bueno, y el tema ese, porque está gracioso, porque al final lo que vamos a conseguir son los puntos de victoria, son, digamos, esos tickets que puedes canjear en la feria, ¿no? Y te viene al final de la instrucción, en función del número de jugadores, puedes conseguir, por ejemplo, Francis, que estuvimos jugando, Francis y yo el domingo, ella consiguió 185 puntos, y no sé lo que, pues equivale a no sé qué muñeco, ¿no? A cualquier objeto, es como, ahora es como vas a canjear el premio, ¿no? Francis se llevó un tónico elixir crece pelo. Eso es. Muy bien, ¿no? Eso se llevó, eso se llevó, 185 puntos. Porque jugabais a dos, o sea, la puntuación a dos, a tres o cuatro es diferente, y los premios que te llevas van en función de la puntuación, entonces se llevó un elixir crece pelo. Entonces, para tú ver qué regalito te llevas, aquí pone, pues es el número 28, ¿vale? Número 28, y es amarillo, como veis aquí. Entonces, lo que hay que hacer es, en la caja, ¿vale? En la cuna, lo que hay que hacer es buscar el número 28, amarillo, y sería esto. Entonces, esto es el crece pelo. Ahí tienes, esto es como la caseta de feria donde te dan los regalitos, ¿no? Claro, claro. Si no pita una pelota, ¿no? O la chochona, o dala, pues eso. Y esta es como la caseta donde puedes ir a recoger tu regalo. En ese caso, pues, el crece pelo. Claro, pues, todas estas cosas, al final, son detallillos en los juegos que, dices, hacen que al final el juego, pues, sea más redondo que por todos los costados de la caja, incluso, vamos, es que, literal, ¿no? O sea, hasta el lateral de la caja tienes cosas, detalles que dices, está guay, ¿no? Y se nota que sí ha trabajado. O sea, se nota que sí ha trabajado. O sea, hay algún detalle, por ejemplo, en la máquina dispensadora, aquí detrás, que pone Zacatruz, pone Sergio, o sea, que hay así como un poco de guiño aquí. Y yo creo que, bueno, que hay mucho cariño en este juego. Y Sergio Ortiz se lo ha currado muchísimo. Y en el manual, por ejemplo, detrás... Ahí, los logros, los logros. Exacto, los logros, ¿no? Los logros. Y dice, pues, habéis demostrado ser grandes visitantes de Paradise, pero, ¿creéis que está todo hecho? Y entonces aquí presenta unos logros que tú puedes ir marcando en función, si los haces, ¿no? Por ejemplo, juega con la máquina dispensadora en azul oscuro. Por ejemplo, yo la tengo montada en azul oscuro porque me gusta mucho, ¿vale? Me gusta más. Pero puedes cambiarla y que sea en azul clarito. Ah, yo que como me cuesta tanto trabajo montar esas cosas, no sé, lo monté aquí en directo. Lo monté en directo. Sí, ya es verdad. Tengo que decir que... Se puede dejar montada. No es muy difícil montarla, ¿eh? O sea... No, no, no. Me costó más trabajo montar el tarrito de spoiler. ¡Qué desastre! Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, lo chulo es eso, ¿no? De como ponerte logros para decir, vale, pues, esta partida, ¿no? Pues, mi meta será utilizar seis poderes en el mismo turno. Que se puede, que se puede. Y que es como vas haciendo un combo de poderes porque... Bueno, hemos explicado lo de las bolsas sorpresas, pero cuando tú consigues una caseta, te la dejas a un lado y esta caseta tiene un poder que tú puedes utilizar. Entonces, giras la carta luego cuando la utilizas y ya está. Entonces, el algodón de azúcar, por ejemplo, puedes elegir un dado de la parte superior. O sea, depende de dónde estés jugando, ¿no? O sea, no se lo hemos explicado, perdón, ¿eh? Se juega siempre en la parte inferior de la máquina dispensadora. Por agrupación de color o de número. En este caso, yo podría coger estos dos números porque son iguales. Súbelo un pelín, por favor. Súbelo un pelín, un pelín. Ahí, ahí, arriba un poquillo. Ahí, perfecto. Eso. Aquí. Entonces, si yo cojo por agrupación de color, cogería estos dos de aquí, ¿vale? Los dos. Espera, es que como tengo esta mano aquí. Pero bueno, hago así. El cinco y el cinco. Y los colocaría, ¿vale? Y entonces va bajando lo demás, ¿vale? En este caso aquí, pues como no hay nada que sea del mismo color y el mismo número, pues podría coger algo aleatorio. O sea, la tirada que haces es agrupación de color o número o puedes hacerla, coger un dado solo o el movimiento ruleta, que sería deslizar todos los dados de la fila de abajo y cuando caen, pues lo que caiga, pues lo mismo. Eliges por agrupación de número o de color o un dado solo, ¿vale? Y los que no coloques, se los das a la persona de tu izquierda. Entonces, cuando consigues completar una caseta con los dados, en el momento que sea, esa caseta cuando quieras la utilizas en tu turno para obtener un poder, ¿no? Entonces, con esta puedes coger un dado de la parte de arriba. Con las bolsas sorpresa, ya hemos comentado antes, pues son bolsas sorpresa, ¿no? Que te puede tocar adelantar o avanzar o retroceder el tótem. Cinco puntitos extras para el final, que esto no te los quita nadie ya. Recuperar un poder. Si igual has utilizado uno, pues bueno, lo puedes volver a utilizar y cositas así. En alguna de las cartas puedes sumar o restar un punto al dado. Entonces, cuando te sale un dado y te interesa, pues utilizas ese poder para subir un puntito. Y hay un poder, que es el de la caseta de los patitos, que puedes jugar en cualquier zona de la máquina dispensadora, ¿vale? Entonces, yo puedo, si me interesa, por ejemplo, estos dos naranjas de aquí, pues puedo coger estos dos de aquí, ¿vale? Correcto. Es lo que estábamos hablando. O sea, un juego súper sencillo, porque como estamos diciendo, o simplemente coges dados o coges cartas de la plaza o tiras la ruleta y tal. Es como muy sencillo, pero a la vez tiene muchísima estrategia. Porque tienes que pensar mucho en lo que vas haciendo. Sí, es lo que dices tú. Es sencillo de mecánica, porque al final escojo dados, ¿no? Y los coloco, me dice un poquito lo que tengo que hacer en cada carta, tal, no sé qué, utilizo los poderes. Entonces, pero tienes que pensar mucho si te interesa cuando vas a coger una carta u otra. Si quieres acabar una, yo, por ejemplo, una partida que veía que el algodón de azúcar iba muy para adelante, tenía dos cartas para jugarlas, digo, pues no las juego, porque es que las voy a jugar, va a llegar y me va a puntuar cero. Entonces, no me esfuerzo en esas. Entonces, tienes que estar pendiente de los demás jugadores que cartas tienen, cuál crees que van a ir acabando, cómo está el marcador del almacén. Eso es importante, porque al final depende bastante de donde esté en tus cartas, en la posición del almacén, para puntuar también. O sea, que tienes que tener bastante cosas en cuenta. O sea, que guay, muy bien. Muy guay, pues ya sabéis, está actualmente, bueno, ya está a la venta este Paradise. Creo que el PVP, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Yolanda es de 30. Muchísimas gracias, Anne, por esa suscripción y bienvenido aquí a RDJ. ¿Son 30 euros el PVP? Sí, es de 25. Eso es. ¿Vale? Luego, ¿me dejas hacer una cosa, Diego, que me gusta mucho? Sí, por supuesto. Para que se vea, porque para coger los dados, ¿vale? Se cogen de aquí y va bajando, ¿vale? Cuando cogemos de aquí. Pero si yo quiero, no me gustan estos dados y tengo que elegir, esto está encima de la mesa y se hace un movimiento para que veáis, ¿no? Bueno, algo ya no pasa nada. ¿Vale? Pero para que veáis que es súper sencillo, que funciona súper bien y es darle, entonces, lo que queda encima de la mesa, de ahí elijo, pues, por agrupación de color o número o uno solo, lo que me interese para mi caseta. Yolanda, ¿y los dados que caen al suelo, qué hacemos? No, ahora se me han caído, pero ya los cogeré luego. Ahora no pasa nada. No, hombre, si se caen, hay que, pues, bueno, los tiras así a voleo a ver qué sale encima. ¿Vale? Eso ya. Pero normalmente cuando juegas encima de la mesa normal no caen al suelo. Bueno, si los tiras muy fuertes, sí, pero no, o sea, a veces las siete caen encima de la mesa, no... No problema. Vale, genial. Muy bien, pues, ya sabéis, al final del directito sortaremos un Paradise, que como sabéis, RDJ le dio sello de juegazo a este Paradise. Muy bien, pues, Más cositas que estén ahora mismo a la venta, Yolanda. Mira, vamos a ir con dos juegos que ya tenemos ediciones, tenemos una edición de uno y cuatro de otro, ¿vale? Uno de ellos es Pajarracos Party, del que ya teníamos la edición de Pajarracos. Eso es un juego de cartas, donde hay frutas, donde tenemos pajarracos, donde tenemos espantapájaros que los espantan. Tenemos interacción. Es un juego de... Interacción, interacción. Sí, va, aquí es un poquillo de fastidia a los demás, ¿eh? Es un juego de Paco Yanez y tiene, pues, las diferentes frutas. Es un juego así, o sea, muy sencillito de, venga, va, una partidita rápida de 15 minutitos, 10, 15 minutitos, ¿vale? Y este, o sea, el juego Pajarracos tenía unas cartas de fruta con espantapájaros y pajarracos y frutas jugosas que atraen a los pajarracos y se comen la fruta, ¿vale? Y tú puedes mandar esas frutas y esos pajarracos a otra persona. Eso. Y este incorpora algunas cartas nuevas, los pajarracos, por ejemplo. Sí, porque nos preguntaban cuando abrimos el juego, nos preguntaban algunos jugones en qué se diferenciaba con el anterior pajarraco. Exacto. El anterior pajarraco tenía pajarracos, ¿vale? Y este lleva pajarracos y pajarracos gemelos. Ah, vale, lleva los gemelos, los gemelos son nuevos, ¿no? Claro. Los pajarracos se comían una fruta y los gemelos se comen todo el frután. Eso. Entonces, pues es un poco, vale. Entonces, tenemos los espantapájaros igual que protegen, ¿vale? Tenemos un personaje nuevo que es el cohete, a ver, aquí se ve mejor, ¿vale? El cohete, que cuando sale esta carta lo que hacemos es... Asustado, pájaro. No, claro, colocamos los pájaros que tengas en tu fruta, lo que haces es colocárselos a los otros jugadores, ¿vale? También te pueden llegar, ¿eh? Entonces, cuando ya se acaba de contar, ahí hay que parar. Y entonces se ve cómo estás y entonces se hace la acción que se tenga que hacer, ¿vale? Y luego tenemos el tractor, porque tú en este juego lo que haces es bajar frutas del mismo tipo siempre. El tractor lo que hace es que te permite bajar frutas diferentes en un turno, ¿vale? O sea, es algo bueno. Y, por último, una carta nueva también es el gusano, que es un glotón. Entonces... Eso lo ponemos al final, ¿no? Las últimas diez cartas lo barajamos, ¿no? Exacto. Este se pone al final, las últimas diez cartas se levanta, se pone ahí y cuando la partida va llevando al final aparece. ¿Qué pasa? Que si alguien le toca al gusano lo pone delante suyo y cuando acaba su turno lo pasa hacia la derecha, ¿vale? Y así, cada vez que alguien acabe turno tiene que pasarlo hacia la derecha y cuando acabe la partida quien se haya quedado con el gusano se come, creo que es una fruta del frutal más grande, ¿vale? Y, de hecho, luego al final de la partida nos van a dar puntos el número de frutas que tenemos y la fruta de la que tengamos más fruta nos vuelve a dar puntos, ¿no? Exacto, exacto. Es un juego así rápido, sencillo, de fastidiar un poquitín. Yo no soy mucho de fastidiar, entonces me cuesta un poco pero si me van tirando algo al final pues toma ya un pájaro para ti, ¿no? Pero eso, yo, o sea, es un juego así como divertido de venga, echamos otra y así. Y también es diferente en que antes se podía jugar hasta seis y ahora es hasta ocho, ¿vale? Se puede jugar hasta ocho personas. Estaban preguntando por aquí, bueno, la Kabad fue la que preguntó lo del tema de si eran diferentes, si era una expansión, bueno, y pregunta Maripalar que si son independientes, o sea, cada juego es diferente, ¿no? Bueno, diferente. Sí, no necesita uno con el otro para poder jugar, se puede jugar con pajarracos partes, se puede jugar con pajarracos y si alguien quiere pues juntarlos y que es verdad que las cartas son un poquitín diferente, la trasera, por ejemplo, y tal, que se ha hecho diferente, pero si se dice, bueno, pues ponemos más cartas porque queremos jugar más gente todavía, pues bueno, se podría hacer porque al final son frutas, ¿no? O sea, que hay pajarracos, o sea, que sí, pero son independientes, son dos juegos independientes, de hecho, pajarracos, cuando se acaben los poquitos que nos quedan, ya no se volverá a quitar, sino que pajarracos parte ya sustituye la pajarracos. Nos comentaba José Agu que el PVP de este pajarracos party es de 9,95. Sí. Muy bien. Más cositas, Yolanda. Más cositas, a ver, tenemos el otro juego que también teníamos ediciones anteriores, que por eso he venido como tenemos tantos spoilers, siempre sale algo, ¿no? Entonces, ahí no sé si está Manu Palau por ahí en el chat, tenemos spoilers edición definitiva, que este no sé si se ve bien, pero ya no es blanco, es como un plateado, si ya es como, como es el quinto aniversario, estamos de celebración y tenía que ser... Platinum, Platinum. Exacto. Vale, entonces este, pues nada, aquí veis las instrucciones que son, es que Manu siempre como es el, él es el autor y diseñador, ¿no? Está muy chulo, está muy chula la idea. Sí, la verdad que está muy chulo y además, ya veis que poquita letra, ¿eh? Que esto se entiende enseguida. Es un juego para jugar en dos equipos, donde tenemos, bueno, el tablero central, pero simplemente es para marcar las tres respuestas para saber cuál es la correcta, cuál es un señuelo y cuál va al bote. Tenemos las palomitas de madera supercookies, ¿vale? Ahí, ahí, eso me encanta, me encanta, me encanta, ¿vale? Me encanta. ¿Suena? ¿Vale? Las palomitas, tenemos las fichas para marcar cuál es la verdadera, la respuesta verdadera y ya lo que Diego apuntó en su día, que le costó trabajo y ayuda, que vaya a tener. Pues aquí tenemos el bote de palomitas para guardar las palomitas dentro, porque esto es el bote. O sea, hay un momento que es bote y tú, pues, si contestas y tal y te llevas la respuesta de bote, te puedes llevar las palomitas, ¿vale? De bote. Y luego están las tarjetas, todas las tarjetas de películas, que son películas serie B, ¿vale? Son películas de esas que, bueno, Manu se ha mirado los trailers, no hace spoilers de la película, son los spoilers del trailer y entonces lo que pone aquí pues es una pregunta con tres respuestas posibles y el otro equipo tiene que acertar cuál es la verdadera. Una de las preguntas es real, aunque no lo parezca. Las otras dos son inventadas por Manu, aunque no lo parezca. Porque hay algunas y dicen, Manu, ¿en serio te has puesto eso? Por Dios. ¿Vale? Y ya está. Y hay, creo que son 60 y pico, 64 o 66 tarjetas y la verdad que es muy divertido porque, aunque no entiendas de cine, de hecho, si no entiendes de cine, tampoco pasa nada porque algunas son tan absurdas que es, no sé, tampoco es guiarte por la lógica porque muchas tampoco tienen lógica. No, 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 no te puedes guiar por la ley. No, no, no. De hecho, Yolanda, estuvimos jugando aquí en directo una de las tarjetitas aquí con ellos, un poco así adaptado para jugarlo aquí con el chat y yo leía las preguntas, yo hacía el tema de poner las tres fichitas como consideraba y poniéndole las palomitas y toda la historia y ellos iban diciendo y las respuestas eran como, ¿en serio? Sí, pero como una película, si han podido rodar una película que salga a la luz además con esto tan absurdo pero de verdad que han hecho esto, alguien ha escrito esto, alguien ha actuado haciendo esto, alguien ha rodado esto y como, ¿en serio? Hasta te dan ganas de verla por lo disparatada que es, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues este es... Sí, no, estaba comentando que tenemos aquí a José Aú que está aquí el secretario que nos comenta el PVP que si son 14,95, ¿no? Sí. Eso es. Sí, sí, sí. 14,95 con este cajote y con esta palomitera tan chula, o sea que, guay, spoilers, edición definitiva. Sabéis que hay diferentes spoilers, hasta uno de viaje que eran películas así muy taquilleras. Ese, ese, ese es bueno también. Este está muy chulo porque, bueno, ahora creo que vuelve a llegar en breve. Es un juego que vale 6 euritos y que es verdad que te lo puedes hacer muy rápido si quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, lo jugué muy despatito. Hicimos cada domingo después de comer decíamos que sacábamos una carta, acabamos sacando 3 pero decíamos no, 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 paramos, 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 porque lo queríamos como va, venga, para otro día y tal, ¿no? Yo soy malísima para las pelis, o sea que no acertaba entonces el segundo día dije mira, yo soy la que leo, la que hago un poco pues lo que dice la carta y tal y os digo si está bien o no está bien y tal y vosotros acertáis y fuimos jugando así pero la verdad que muy muy chulo. Más, te lo puedes llevar donde quieras y está guay lo de ir sacando la tarjetita para ver una frase que es una pista, venga, otra, está muy chulo, está muy chulo. Están preguntando por aquí FM ¿alguna idea de cuándo volverá a estar disponible Aventura Z Lovecraft? A ver... Esa cara, ojo, ojo, ojo. No, buena pregunta, buena pregunta, felicidades. Esa pregunta está bien porque está ya en producción, ¿vale? No tenemos una fecha exacta. La producción está a puntito, puntito, pero sí, ya está, o sea, la cosa está ya rodando. Entonces, me gustaría antes del verano y espero que será antes, no sé si me atrevo a decir mayo, junio, ahí, iremos viendo, pero la idea es que llegue antes del verano. Hemos hecho algunas correcciones y alguna cosita que no se entendía bien, que supongo que alguien lo habrá comentado, se ha revisado y está ya en marcha. O sea, que tenemos muchas, muchas, muchas ganas. De hecho, de hecho, cuando me has preguntado a qué estaba jugando, iba a decirlo, pero he pensado, uy, espera, espera, entonces lo digo ahora, ¿vale? Estos días estoy jugando por trabajo Aventura Z 2. Ojo, ojo, que viene segunda parte. Sí, hay una, esa aventura Z volumen 2, pero no es Lovecraft, es Héroes. Ah, mira, por aquí estaban preguntando Caneda, ¿y Héroes? Ojo, que ya la gente ya sabe, ya saben cosas. Ya lo han visto en algún sitio, entonces Héroes, voy a buscar aquí algo, seguro que habéis visto, los que estáis ahí, que estáis muy enterados de todo. Sí, sí, están aquí, vamos. Están ahí. Entonces, os voy a enseñar alguna cosita en la que, pues ahora estoy ahí viendo alguna cosita. Por trabajo, por trabajo. Héroes. Pero te está gustando, Yolanda, reconócelo, lo están diciendo por aquí en el chat. No, no, es verdad, porque no es solo jugar, o sea, es jugar y ver que, vale, esto va bien, esto no va bien, esto no sé qué, y es un poco, o sea, lo miras con otros ojos. Claro. Lo disfruto, porque es verdad que me está gustando mucho y es como, guau, qué chulo, ¿no? Porque lo comentaba Silvestre que después de Lovecraft que dices, ostras, ¿no? Yo no soy mucho de juegos narrativos y en cambio, esto me ha atrapado porque lo he visto como muy sencillo, muy sencillo de meterte en la historia, muy sencillo de que te va marcando hacia dónde tienes que ir, eligiendo tú, claro, si quieres hacer esto, tienes que hacer lo otro, tal, y me pareció como muy sencillo y enseguida me metí en la historia y con héroes pensé, bueno, pues será un poco más de lo mismo, ¿no? Porque al final, pero le he dado una vueltecita y no piensas que estás en Lovecraft, no sé qué, porque es que realmente te sientes en otro lugar, ¿no? No voy a explicar más. Entonces, los personajes, para que veas un poquito, para que veas un poquito la diferencia también en el estilo, ¿no? Nos gustó mucho Pablo Vidal, el estilo que puso en, a ver si encuentro, a ver, aquí no hay, no sé, en los personajes. Pero entonces, esto no está ambientado en la segunda parte en Lovecraft. No. Ah, qué guay. uno es Lovecraft y el otro es héroes, son héroes, o sea, es otro estilo, es que somos unos personajes, humanos, que estamos ahí, que nos encontramos, ¿vale? Seres extraños y no sabemos de dónde vienen y nos pasan tal y perdemos la cordura y tal. Eso es Lovecraft. Y luego tenemos héroes, donde tenemos dos aventuras y somos héroes. Tenemos aliados héroes. Entonces, ahí estamos un falla. O sea, a mí, no sé si es que me gusta porque he tenido más suerte con los dados o algo, pero Lovecraft me machacaron bastante y... Ojito, Anonymous, Gifter, acaba de regalar una suscripción a Rosa, así que muchísimas gracias por ese regalo. Es que no tenía aquí la notificación y me acabo de dar cuenta, así que muchísimas gracias por ese regalito. Bueno, sigue contándonos, Yolanda. Pues eso, comentaba que Lovecraft es Lovecraft, volumen 1, el tema es Lovecraft, es eso. La mecánica sí que es la misma para uno y para otro y el segundo es héroes. Lo tenemos aquí. Héroes, o sea, veis que más o menos, vale, un poquito parecido, pero ya cambia un poco y no tengo la portada pero la verdad es que es muy 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 chula y están los héroes estos que os he enseñado y otros en portada. Pero no sé si lo has dicho porque estaba aquí pendiente del chat, que por cierto, acaba de llegar Sergio Ortiz. Acaba de llegar Sergio Ortiz. Y no sé si lo has comentado porque estaba aquí pendiente del tema de lo del chat. Si yo no he jugado a la primera parte, Aventura Z Lovecraft, ¿puedo jugar a héroes? O sea, que son independientes, ¿no? O sea, que no es que se llame dos, sino que es el mismo tipo de juego, ¿no? Pero con otra ambientación, ¿no? Es Aventura Z, uno y Aventura Z, dos. Y veremos, ¿vale? Ojo que se viene. Pero, pero cada uno es independiente. Tú puedes jugar al dos perfectamente y luego jugar al uno, pero no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, te puedes comprar uno, ya está, te puedes comprar los tres y los vas a disfrutar igual. ¿Vale? ¿He dicho tres ya? ¡Madre mía! Los dos, los dos, ¿vale? Y héroes, esperamos que podamos llevarlo a producción no muy pasada, para allá y que llegue antes de final de año. Nos gustaría. Nos gustaría. Para final de año, ¿no? Para la Navidad. ¿Ligo final de año? Sí, por intentarnos pillarnos los dedos, ¿no? Claro, es que a veces tenemos una fecha, yo que sé qué piensas, pues puede ser en septiembre, octubre y se retrasa por lo que sea y te vas, ¿no? Entonces, ojalá sea mucho antes, ojalá sea verano, tengamos un verano de héroes aquí, ¿no? Pero todavía no puedo decir tan cosa más. Pero bueno, en principio, en principio, para las Navidades, a ver si podría llegar ese héroe. De todas formas, como tiene que volver a salir Aventura Z Lovecraft, uno exactamente, para disfrutarlo en estas vacaciones de verano, cuando ya hayamos terminado las posiciones, por fin, el cole se haya terminado y decir, ahora podemos jugar tranquilamente, sin esa presión de, tenía que estar estudiando, pues, en verano se podrá jugar. Además, si alguien no lo sabe, es para uno o dos jugadores, o sea, que se puede jugar en solitario perfectamente. Yo aconsejo que si alguien se ha ponido a jugarlo y tiene un cuarto de hora que no empiece. Es un juego que te estás horas. Y además, quieres estarte horas. No quieres acabar un mapa, porque, bueno, os enseño un poquito. Hay mapas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco de texto que tenemos y vas pasando mapas, ¿vale? Y vas descubriendo las zonas. Entonces, cuando te pones y tal, lo que quieres es continuar, quieres seguir, quieres seguir, no quieres dejarlo. Entonces, recomiendo eso, que digas, bueno, como mínimo tengo una hora mínimo y luego dejo la partida, vale, pues le haces una fotito, guardas los mapas donde has pasado, los que tengáis abiertos y tal, liberados y tal, para seguir otro día. Yo aconsejo, porque yo creo que os va a gustar y es como, no puedo dejarlo, que digáis, esta tarde no voy a hacer nada o esta noche, me da igual a la hora que me vaya a dormir, ¿vale? Y lo disfrutéis así. Y son dos aventuras, o sea, podéis jugar la primera y luego dejar la segunda para otro día. Qué guay, qué guay. Pues la verdad es que ha tenido mucho éxito ese juego, la gente ha disfrutado muchísimo y bueno, y el que todavía no lo tiene está ansioso porque llegue esa segunda edición para poder, bueno, para poder probarlo. Muy guay. Sí, sí. Bueno, pues nos acabas de contar una cosita que bueno, que algunos del chasis sí que lo conocían, los de héroes, pero yo no tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí, está ahí, está en marcha, o sea, que ya veis, ¿no? Que se está trabajando para, está muy avanzado, muchísimo, todas las ilustraciones y todo está ya acabado, o sea, que sí, sí. Muy bien, ¿hay más cositas que contarnos, Yolanda? Pues, Diego, tú vas a estar en interocio, ¿no? En principio, lo más probable es que no podamos ir, porque, claro, con el tema del COVID y sobre todo por el tema de las oposiciones, claro, desde Almería tendríamos que salir el viernes, o sea, perderíamos el fin de semana entero de estudio y es como, es demasiado tiempo. Entonces, entre el COVID y que sería el fin de semana entero y las oposiciones ya son en junio, es como, no creo que sea buena idea. Pero bueno, todavía está la cosa un poco ahí abierta, ya veremos, pero en principio, en principio no. Vale, pues, es que en interocio igual enseñamos alguna cosita nueva. Ah, pero aquí vamos a, aquí hay jugones, ojito, que José Agu acaba de donar 15 euros para mejorar la calidad técnica de la cámara, muchísimas gracias. ya nos queda menos para la cámara. Grande, José Agu. Bueno, pues, sí que tenemos aquí en el chat algunos de los jugones y jugonas que sí que van a estar en interocio, así que cuéntanos. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. No, tenemos un juego por llegar, coedición con Brian Pini, con Manu Palau. A ver, ¿qué puedo decir? que ahí seguramente se lleva la boca a mí. ¿Qué puedo decir que pueda decirlo, no? Sí, no puedo decirlo porque todavía no sé, no, tal. No sabemos si llegará un poquito antes de interocio, será justo para interocio, pero bueno, por allí se pueden hacer muchas partidas. Y igual que spoilers, a Manu le gustan mucho las palomitas, pues este juego también hay palomitas, ¿vale? Es un juego de Iber, es un juego así, push your like, guay, muy guay. Y luego habrá alguna, alguna expansión de algún juego también. Y tendremos a Silvestre Pastor en el stand, aparte de también estará Paco Yanez jugando a pajarracos party, vendrá Paco Gómez también a jugar con sus juegos de fiesta regalos y Traffic Jam algunas horas. Tenemos algún sorteito, tenemos un torneo de plata también, jugaremos a Unánimo y haremos tres equipitos en Unánimo, equipo Estefanía, equipo Manu y equipo Yolanda, por favor, venid conmigo. Haciendo campaña, haciendo campaña. No, la verdad es que dividiremos a la gente allí en ese momento y haremos una partida de Unánimo un poco diferente y bueno, yo creo que será muy chulo, será muy chulo. O sea que creo que el espacio interocio todo el mundo tiene muchas ganas este año porque, bueno, con toda la pandemia, eventos presenciales es muy complicado, bueno, ha sido muy complicado. En Dao Barcelona ya se notó que la gente estaba deseando de ir a jugar, de... Tú puedes jugar en casa, ¿no? Pero... Sí, hay ganas de eventos. Es tan chulo que puedes descubrir juegos que te explican que es como guau, ¿no? Es muy chulo. Entonces, yo creo que todos tenemos muchas ganas de interocio, o sea, tanto editoriales como las personas que juegan, quien sea, es igual. Tenemos muchísimas ganas y con el equipo pues estamos planeando muchas cositas que, nada, tenemos que sacarlas en breve para que la gente se pueda apuntar y son plazas limitadas porque el aforo es limitado también. Entonces, pues nada, estamos ahí. Y como estará también Silvestre y presentará alguna cosita, pues es posible que haya alguna cosita nueva que se pueda ver. Como os he enseñado ahora algo, pues algo. O sea, que si lo que estáis escuchando, pasaros. Pasaros a saludar, pasaros a jugar y que nos lo pasaremos muy bien. A ver, por aquí está preguntando Mari Palar que dónde es la interocio, es en Madrid. En Madrid, en IFEMA. Exactamente, el 11, 12 y 13 de marzo creo que era, ¿no? 11, 12 y 13 de marzo y en la web de Feria Interocio se pueden comprar las entradas por un solo día, que ahora no es el precio, pero igual son 12 o 15 euros, no es ninguna cosa exagerada para todo lo que vas a encontrar dentro. Y los niños no pagan, creo que es hasta 10 años, hasta no sé qué edad, no pagan y puedes coger, si quieres, un bono de los tres días, el viernes por la tarde, todo el sábado y todo el domingo. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para ir a jugar, para descubrir juegos, para ver el ambiente, para... Sí, que hay ganas, hay ganas de eventos, hay ganas de fiestas, de juegos de mesa, que la pandemia no vea. Vaya tela. Pregúntame aquí, Mar de Mipel, si vais a ir a Mipel Factory, aquí en Granada. Pues, mira, tengo la información de no hace mucho y la estuve mirando y no lo sé todavía. No, es que estamos un poco saturados con juegos nuevos, con cositas que llegan, preparando también cositas para la feria y no he tenido tiempo todavía de ponerme. ¿Me la recomiendas? Pues, yo estuve una vez en Mipel, bueno, era Fickzone y dentro de Fickzone está Mipel Factory. Está muy bien. Es una jornada, o sea, es un sitio bastante grande, creo que era al lado de Armilla o en Armilla. Claro, yo fui prepandemia, ¿vale? O sea, yo no sé, después ya la han vuelto a celebrar y tienen ahí una nave para una zona para los juegos de mesa y, bueno, va creciendo poquito a poco y yo creo que se va haciendo hueco y es Granada, o sea, que Granada de Almería pues está casi a dos ahorita, o sea, que es como, está guay, si os animáis a venir, pues es como que nos pilla más cerquita, entonces, pues sí, está guay. Tengo que mirar todavía toda la información y todos los días, no recuerdo ahora qué fecha era o así, pero bueno, que veremos si se puede estar o a ver qué hacemos. Genial. Bueno, pues yo creo que hemos hablado todos, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Yolanda, de Zacatrus, cualquier cosa. Mira, nos dice Mar de Mipel que las próximas Fix Zone son, bueno, como he dicho que se llamaba la zona de los juegos de mesa, Mipel Factory, exactamente, las próximas Mipel Factory son en abril, creo que en abril. En abril, puede ser, vale. Bueno, pues nada, echarle un ojito, nosotros, abril todavía más cerca de, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ahí las oposiciones. Sí, sí, me lleva un año uff, y todavía falta, vamos, un mundo, falta un mundo. Vale, pues Yolanda, tenemos que hacer el sorteo, que vamos a hacer ahora el sorteito de este pedazo de juego de Paradise, que no me canso de decirlo, que se llevó sello de juegazo. Mira, por aquí, mientras que yo estoy pensando, mira, ahí lo tenemos, mientras que yo estoy pensando el tema del sorteo, FM pregunta, ¿más juegos propios de Zacatrus en proceso o en proyecto? Sí, en proyecto está Aventura Z2, Héroes, tenemos por ahí alguna otra cosita de Silvestre que no es Aventura Z, pero que también saldrá, va a tardar un poquito más, pero está trabajando en él y va a ser muy chulo también, estilo así como en libro y tal, pero no tan narrativo, va a ser otra otra historia y por ahora esos y hay algún proto que todavía estamos probando y tal a ver que ya no paramos, ¿vale? Estamos ahí a ver, pero sí, sí, va a haber cositas, va a haber más cositas y con ediciones con Brain Pigment también habrá alguna cosita, muchísimo. Guay, vale, pues creo que vamos a hacer una carrera de canicas porque las canicas sí que es verdad, las canicas sí que es verdad que no, o sea, no hay que hacer nada, simplemente hay un sorteo donde la gente va a poder participar y ¿te parece? ¿Has visto el tema de las canicas cómo van? No, 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 yo sé la raíz que hacías que siempre, o sea, las dos veces que he participado yo he quedado última porque me siento tan inútil porque los videojuegos no son lo mío y es como es que yo sé qué tengo que hacer, todo el mundo me adelanta y yo me salgo de la pista y tal y pensaba yo ya sé que no participo en el sorteo, pero hacer la carrera y quedar así tan ridículo como que me valen las canicas. Es que está muy chulo, bueno, el race está increíble. A ver si están preguntando algo más por aquí. A ver, dice Caneda, venga, que quiere participar, que tiene que sacar al perro. Para la ruleta, para el sorteo una ruleta de números, pero es que no sé cómo iría. Zacatruz, que haremos juegos con dinosaurios. Bueno, pues tenemos el pedazo de juego. Tenemos traptosaurus de las dos expansiones, Karina y Aerea, el show. Efectivamente. Vale, pues estoy intentando poner por aquí el juego, a ver si soy capaz. Vale, vamos a intentar ponerlo, vamos a añadir aquí captura de pantalla y vamos a poner esta misma y a ver si soy capaz de ponerlo. Esto, a ver, y aquí. Y vamos a hacer la carrera de canica, ¿vale? Si me deja el programa, porque esa es otra. Pero tienes que explicar cómo funciona o ya lo sabe todo el mundo menos yo. No, no, aquí simplemente hay que poner en el chat play, pero no sé por qué no me deja. Es que esto es una maravilla. Cuando vas a hacer algo... ¿Qué pasa hoy, Diego? Hoy no, hoy no, hoy parece que no hay sorteo, ¿no? No, no, sí. Yo creo que es como, Diego, hoy no se sortea. porque hemos probado el programita del sorteo. Hemos probado, bueno, el Razer, el tema, bueno, decía la gente que es verdad que con el tema del Razer hay gente que se le da muy bien y es como, bueno, pero es que ahora... Siempre hagan los mismos, ¿no? Sí, sí. Pero es que ahora estoy aquí compartiendo el juego, la pantalla del juego y no me deja, o sea, es alucinante. O sea, no quiere que sorteemos el juego hoy. O sea, no sé. ¿Tengo que volver otro día? ¿No que vení otro día? Sí. Yo de verdad no sé lo que le ha pasado hoy a esto. No creo que gane, pero por si acaso yo ya lo tengo. Dice, Mar de Mip está preparado. Ah, vale, el que tiene el juego. El juego, sí, Mar de Mip lo tiene. Hay mucha gente que lo tiene hecho. Igual que Aventura Z Lovecraft ha sido un juego que no se ha agotado como Aventura Z, pero ahí, o sea, que si alguien lo quiere ya, que lo compren ya. Que no os pegue, que diga, bueno, no, ¿sabes qué? Cuando ya llega el buen tiempo, porque me apetece, no sé qué. No, cómpratelo ya. Sí, porque se puede agotar en cualquier momento. voy a probar por probar a ver si funciona el StreamRacer, porque es que las canicas no me lo reproduce el ordenador. Lo vamos a tener que hacer por StreamRacer, ¿eh? No sé por qué. Yolanda. Pues no sé, tú eres el entendido. Sí, sí, sí. Mira, voy a probar una vez más con las canicas, a ver si funciona ahora. A ver, voy a poner aquí Marvel. Marvel. ¿Qué te sobes? Puedes decirle siempre que quieras, sí, gracias. Estoy leyendo aquí lo que he ido diciendo. Sí, a ver, sonaba el... Sonaba el de las canicas, o sea, el StreamRacer, pero las canicas, no sé por qué, pero no me lo reproduce. Bueno, tú ves buscando, a ver cómo, yo sí que voy contestando cosas del chat. Vale. Vale, venga. Dice, FMRDJ, dice, ¿se viene alguna tienda nueva? ¿Cuál es la más grande? Este año yo creo que vendrán tiendas nuevas. Eso tenemos ahí a Pablo, que es quien se encarga, y siempre tiene mucha ganas de ver tiendas, y es posible que abramos alguna tienda más, posiblemente por el sur, pero bueno, ya veremos. ¿Pero en otra ciudad distinta, nueva, o en alguna ciudad que ya hay tienda? En una ciudad distinta. En Madrid tenemos dos, en Madrid tenemos dos, tenemos una en Sevilla, en Valencia, en Vitoria, en Barcelona, en Zaragoza, y la última en Valladolid, que fueron a final de año, en noviembre o así, en Valladolid. Y la idea, seguramente es, en el sur, abrir otra, no sé dónde todavía, bueno, sé más o menos, pero no puedo decir. No está confirmado todavía. No. Y preguntan, ¿cuál es la más grande? Pues yo diría que es la de Pirámides, la de Madrid Pirámides, que tiene 130 metros, o algo así, es la más grande. Y tenemos las bibliotecas abiertas, de todas las tiendas, o no, Vitoria, todavía no, y podéis solicitar hora para poder ir a jugar el día que queráis a las bibliotecas. ¿Vale? No sé si preguntan algo más. Pues... Dicen el número de 1 al 20. Si no te sale nada, podemos hacer... ¿Cuándo la tienda en Bilbao? Tenemos la de Vitoria y... Pues País Vasco, no sé, veremos. Es que hay muchas en la lista, ¿eh? Porque nos vais diciendo, oye, ¿cuándo en Málaga? ¿Cuándo en Bilbao? ¿Cuándo en Santander? ¿Cuándo en Vigo? Y... Bueno, ahí estamos. Y mira, aquí, apuesto por Málaga, dice Martín Ippels. Sí, por aquí estaban diciendo Málaga, por aquí también estaban pidiendo Córdoba. Córdoba, veo aquí Córdoba también. Estamos en Sevilla, podía ser Córdoba, como bueno... Eh... Ya se verá, ya se verá. Me estás poniendo nerviosa. Me estás poniendo nerviosa. ¿Por qué? Te estoy poniendo nerviosa. ¿Por? O a lo mejor... Bueno, se verá. Sí, ¿has arreglado esto? No he conseguido poner las canicas, no sé por qué. Vale, ¿quieres que hagamos una pregunta y... la primera persona que acierte se irá a juego? No sé. El problema de eso es que, claro, al final, el que tenga, el que lleva la conexión más rápida le llega antes la pregunta. Cierto. Y, claro, le estamos dando ventaja a la conexión. Vale, pues también podemos hacer que sea la décima persona que conteste. Me ha encantado, me ha encantado. Entonces, es como, tienes un ansias, pues te esperas, porque igual, si la conexión te va muy rápido, no sé. Mira, vamos a hacer, mira, vamos a hacer lo clásico, vamos a hacer una carrera. ¿Te parece? No sé si te funciona. Sí, este sí funciona. Si, si tiene ahí el... ficha abierto, verás que... Bueno, creo que se ve, ¿no? Si no me equivoco. No sé. De hecho, ya tenemos a Rosa ahí, la primera participante. Mar de Mipel. Ojo, no he echado a nadie, no, no. Mar de Mipel, Caneda, es que le he dado aquí sin querer. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Ya sabéis que para participar tenéis que poner en el chat Raze, ¿vale? Vale, venga, va. Ahí voy poniéndolo también. Yolanda, para participar. Vale, tenemos aquí. Raze, eso es. Tenemos aquí a Rosa, a Mar de Mipel, a Caneda, a Fran, Alm, José Agu, Mipel en expansión, Chotacabras, imagina, siete soles, Belial, Encapotinca, Maripalar, Imario, Sergio, Sergio MG, J. García, Cullecito, Zacatrús, Mángeles, SGC82, Lacabaz, bueno, por aquí está, ZC Estef, y Cris, Idue. Estep, seguro que va delante de mí, porque... Que gana la carrera, ¿no? Bueno, bueno, venga ahí, dos atacatrús, a ver si ella gana. Ahí, ahí. Si gana, evidentemente tenemos el premio. Eso es. Vale, entonces, mira, por aquí también participa Francis Mar, la tenemos aquí, en el chat, que participa en la carrerita, dice, Steph, que nunca gana nada. Hombre, o tú o yo, venga, dale, caña. Vale, si hay alguien más en el chat, que quiera participar, en el sorteo, ya sabéis, ponéis en el chat, RACE, al poner RACE en el chat, podéis entrar y participar, en este sorteito. Muchísimas gracias por ese follow, y aprovechando ese follow, pon en el chat, RACE, y así participa en la carrera, para ver si te puede llevar, ese pedazo de premio, de ese paradise. vamos a hacer una cosa, el primer premio, o sea, el ganador, se va a llevar, un paradise, ya sabéis, tenéis que ser de España, eso sí, por el tema del envío, y el segundo, yo le voy a regalar un cofre, un cofre de dos cartas, de street loot, de aquí del canal, así tenemos el ganador, y el segundo, pues se lleva el premio de consolación, ¿te parece? genial, dice Imario, a mí nunca me ha tocado nada, aquí, Chris, Chris Duel dice que mañana es su cumpleaños, que sería un buen regalo, pues hay que esforzarse, hay que esforzarse, pero Diego, explica qué hay que hacer, por favor, vale, esto, la carrera, lo va a llevar una, una inteligencia artificial, ¿vale? o sea, realmente nosotros no vamos a hacer nada, solo podemos poner un comando en el chat, que es, admiración hacia abajo, B O O S T, ¿vale? entonces al poner, B O O S T, es un turbo, buenas noches, a Krol, acabas de llegar para el sorteo, así que participa en la carrera, pon race, y puedes participar tú también, ¿vale? eh, ahí lo está poniendo Francis, BOST, en el chat, para que use un turbo, vamos que gano, jajaja, imagina si ya solo le dice, yo me esfuerzo, pero nada, jajaja, eh, lo único que tenemos que hacer en el chat, de vez en cuando, cuando creáis que vais por una recta, porque si lo usáis en una curva, pues podéis sufrir un accidente, y es peor, ¿vale? así que, hay que tener en cuenta un poco el delay, o sea, eh, vosotros no vais a estar viendo, eh, la carrera, a la misma vez que está, va a llevar unos segunditos de retardo, a lo mejor dos segundos, o sea, también tenéis que contar un poco con eso, ¿vale? si lo pones con más o es, corre más, jajaja, 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 pero si no sabemos por donde vamos, esa es la gracia, claro, de la carrera, jajaja, 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 así que nada, vamos, eh, si, sería así, acrol, admiración hacia abajo, B-O-O-S-T, ¿de acuerdo? 30 de caña, venga, pues vamos a darle, 38 segundos, por si alguien más se quiere incorporar, a la carrera, ya sabéis, ponéis raza en el chat, y vamos a comenzar esta carrerita, eh, yo te aconsejo que veáis la carrera, y que vayas viendo, se ve bien, ¿no? quizá un poco pequeño, ¿no? la pantalla, pero, bueno, pero se ve bien, yo veo, yo veo a la gente, bien, pues, si, todavía no ha empezado, 15 segundos, y comenzamos, eh, ya sabéis, si alguien está en el chat, y quiere participar en esta carrera, el ganador, un Paradise, y el segundo, un cofre de Stream Loot, de Rincón de Jugadores, así que, preparados, listos, comienza la carrera, 27 participantes en esta carrera, por un pedazo de Paradise, sello que se ha llevado, de juegazo, de aquí en RDJ, y comienza, fíjate, la de participantes, que salen en la carrera, y salen todos hacia, hacia adelante, y tenemos, ahora mismo en cabeza, a Francis, Mipel en expansión, coge la, la primera cabeza, y vemos ahí, a Chris, Chris y Due, que decía, mañana en mi cumpleaños, se ha puesto, muy nervioso, o muy nerviosa, y, y nada, se ha quedado en última posición, y ya estamos viendo, por ahí, la, eh, bueno, el jaleo que hay, en un accidente, eh, bueno, típico de, de la M30, cuando hay muchos coches, bueno, aquí en Almería, ahí tenemos una sola, eh, autovía, y, y todas las mañanas, hay accidentes, de ese tipo, que ha pasado ahí, en la salida, bueno, en fin, mientras que la gente, se incorpora, al circuito, estamos viendo, a Kroll, que ha llegado el último, y ojito, que, que se puede llevar, eh, la victoria, eh, ojito, porque se puede llevar la victoria, a Kroll, le seguía por detrás, Jota García, acaba de sufrir ahí, un derrape, estás viendo la carrera, que te está pareciendo, y Yolanda, yo estaba pensando, que la gente es muy espabilada, porque yo no sé, ni de por dónde voy, y si estoy avanzando, seguro que, voy a mirar si voy la última, porque, claro, es que, aquí, aquí hay un montón de gente, eh, atrapada, mira, por aquí estamos viendo, a todo el mundo aquí aparcado, y Mario por ahí, y mientras tanto, no sé si a alguien más, no sé si a alguien más le pasa, pero tú pones vos, y no puedes ponernos enseguida, claro, que se hace 30 segundos, claro, tiene un cooldown, para que no use ahí, el turbo todo el rato, porque si no, el coche se te rompe, vale, vale, bueno, pues tenemos ganador, a Kroll, a Kroll tenemos que decir, que es un chico de Almería, también, y también se está preparando, las oposiciones, pero es de primaria, y lo tenemos aquí, ganador de la carrera, y segunda posición, cuyecito, cuyecito que se va a llevar, ese cofre de string loot, Mar de Mipel, tercera posición, Jota García 17, cuarto, aquí estamos viendo a Rosa, entrando, que va a entrar en quinta posición, y bueno, ya, no sé si te localizas, dónde estás, en el circuito, no, dime de qué color soy, ah mira, yo me veo, yo me veo, soy blanco, vale, 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 a ver, ya te veo, llegará, llegará a la meta, o no va a llegar, yo, en 26 segundos, imposible, imposible, además, me viene una curva, y acabo de darle voz, ah no, pues mira, la he pasado, como no va en el tiempo este, ojito, que Mario es un crack, en este tipo de carrera, y está por ahí, de los últimos, eh, pero estamos viendo ahí, la cabaz, no va a llegar, no va a llegar todo el mundo, o sea, Francis, está ahí a punto, punto segundo, y entró Francis, Chotacabra, los últimos, todos los demás, se han quedado fuera, eh, madre mía, Lorena dice que le toca tocarse, de comprárselo, bueno, aquí vemos a Kroll, primera posición, ganador de este Paradise, y Cullecito, ganador del cofre, ahora cuando acabemos el, el directo, el de grabar, que me quedaré yo aquí, enseñando unos juegos, que tengo por aquí, para enseñaros, eh, te regalo el, el cofre, Cullecito, y aquí tenemos a Mar de Mipel, tercera posición, J García, Rosa, bien, imagina, 7 soles, Sergio, Cris Due, bueno, al final, estaba ahí, en tu posición, y ha llegado octavo, octavo, has luchado por el regalito, Cris Due, has luchado, ha luchado, Al, Mari Palar, Lorena, Lacabat, Francimar, y Chotacabras, o sea, de 27 participantes, eh, 14 solo han llegado a la mitad, un poquito más de la mitad, bueno, venga, bueno, ¿qué te ha parecido? La carrerita, no, para mí un desastre, como siempre, es como que, que no controlo, que para mí es un descontrol, no sé de dónde estoy, no sé, pongo bosti, no puedo, entonces cuando lo voy a poner estoy en una curva, o sea, como, además es que vas conduciendo a ciegas, porque es lo que dices tú, esos dos, tres segundos, es como, bueno, vas, acabas la curva, venga, le doy ya, ¿no? Claro, claro. o sea, bueno, ya, si alguien quiere competir conmigo, ya sabéis que yo no voy a ganar. Es muy divertido, muy divertido, y, y bueno, pues de vez en cuando echamos esas carreritas, y, y nada, pues, en una buena a Kroll, que se ha llevado ese, ese pedazo de, de juego, eh, dice a Kroll, oye, me ha gustado mucho, no había visto esto nunca, había visto con canicas, pero, eso era aleatorio, pues fíjate, no había jugado nunca, y ahí está enseñando, eh, Yolanda estaba enseñando, que no te estaba viendo, Yolanda estaba enseñando, ese pedazo de, de juego, Paradise, que, que se va para, para Kroll, así que, Kroll, mándame tus datos, y yo se los facilito, luego a, a Yolanda, para, para el tema de, del envío. Envío. Exactamente. Sí. Y, y nada, pues darle las gracias, darte las gracias, Yolanda, por, primero, por, por pasarte, y estar aquí, un ratito con, con nosotros, compartiendo tu tiempo, que siempre lo, lo digo con toda la gente de aquí, del chat, que lo, lo más importante, es el tiempo, y al final, compartir vuestro tiempo, pues, es lo más valioso, así que, muchísimas gracias, por pasarte por aquí, Yolanda. De nada, a ti, Diego, por invitarnos, y, y por difundir todo, todo este, este maravilloso mundo, de los juegos de mesa, porque, yo creo que sin los canales, ¿no? Como, como el tuyo, no llegaríamos a tantas personas, y creo que lo hacéis muy cercano, lo hacéis muy bien, y, y bueno, no, está visto, ¿no? La gente participa en la race, se pregunta cositas, está, o sea, que estupendo, cuando quieras, aquí estamos. Genial, y luego también, muchísimas gracias, por, por sortear una copia de ese, de ese paradise, que tanto nos ha gustado, porque es que, vamos, no me canso de decirlo, que es uno de los juegos que, uff, me ha gustado muchísimo, es que, es que me ha gustado muchísimo, es que, tiene muchos ingredientes para, pues, por eso, para lo que se ha llevado el sello del jugazo, así que, muy contento. Vale, pues, pues nada, pues, ya sí que despedimos a Yolanda, muchísimas gracias, Yolanda, por pasar de nuevo, y, y nada, puedes despedirte de todos los jugones y jugonas. Sí, muchas gracias por estar ahí, me ha encantado que haya gente que yo ya, pues, mar de mipels, y chotacabras, o recordaba de la otra vez que estuve en el directo también, y alguna personita más, y, y toda la gente, pues, que no, que no había coincidido y tal, pues, que, que me ha gustado mucho que estéis ahí siguiendo el directo, y que, nada, nos vemos en el próximo. Muy bien, pues nada, jugones, que si os ha gustado el vídeo, como esto estará en YouTube, a me gusta, suscribiros, seguirnos por las redes sociales, y todas esas cositas, así que nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.